Y antes de comenzar con el video quiero dar las gracias a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Jorge Villegas. Les mando un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día. Muchas gracias por el apoyo. El pasado 8 de septiembre, la reina Isabel falleció y está claro que ella no fue una santa, es más, ni siquiera una persona normal, pues su vida estuvo llena de misterios y secretos. Se dice que participaba en rituales satánicos, que ella en realidad fue una reptiliana, es decir, un ser perteneciente a la especie de los dracos, una raza que viene de otro universo, y que el Área 51 habría sido una empresa dirigida por humanos, la cual le vendieron nuestro planeta a la reina Isabel para que ella y su población se alimentaran de los humanos como ganado. Observemos esta fotografía, las pupilas de la reina se ven verticales, iguales a las de un lagarto o reptil. Inglaterra, y por qué no decirlo, gran parte de la humanidad están de luto, pues les vendieron la idea de que la reina era una mujer intachable, de hecho fue una mujer muy querida por muchas personas, pero más allá de lo que nos han dicho los medios de comunicación, la reina Isabel no murió, sino que se transmutó, o mejor dicho, se transfirió a otro cuerpo, el cuerpo de una pareja de padres androides, de los que ahora la reina Isabel va a encarnar como su hijo. Será una persona muy poderosa en el mundo, y este androide será adorado por todos los humanos de la tierra. Muy probablemente el espíritu que habitaba el cuerpo de la reina Isabel era el diablo, y ahora va a regresar, y hay señales proféticas que nos indican que algo muy malo va a pasar, como por ejemplo el terremoto que pasó el 19 de septiembre, una señal del fin de los tiempos. La Biblia fue un libro escrito por civilizaciones extraterrestres que nos hablan del final de los tiempos, y en ella nos indican que vendrá una bestia a destruir a los humanos, y ese podría ser el espíritu de la reina Isabel, espíritu que opera en muchas personas a la vez, y que ha sido las figuras más importantes y malignas de toda la humanidad manifestada en distintas épocas.